Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Dudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿cómo valora la evolución de la COVID-19 en nuestra comunidad, en Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, la pandemia, como saben todos ustedes, esta pandemia que vivimos es una pandemia mundial con raíces epidemiológicas y sanitarias. La situación actual en Castilla y León es una situación de riesgo extremo, por un lado, y también está tensionando al sistema sanitario. Estamos tomando medidas en todos los ámbitos, desde la lealtad, la coordinación y desde el diálogo. Señoría, le pido que me entienda, que me escuche y que me comprenda todo lo que digo y todo lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Dudanca Fernández. Pues de verdad que le digo que yo lo intento, como lo intenta toda la comunidad, pero cada vez les cuesta más. Desde el principio de la pandemia, usted ha tenido el apoyo de toda la comunidad, de toda, de todos los partidos políticos, de toda la oposición, de todos los agentes económicos, sociales de los sindicatos, de todos, y se han empeñado en quedarse solo, en quedarse solo y mal acompañado. Y además con un síndrome de Estocolmo que nadie entiende en esta comunidad autónoma, señor Mañueco. La situación de la pandemia en esta comunidad es muy grave, claro que lo es. Y desde luego sí le creo que todos compartimos la misma enorme preocupación con los datos, pero la pura y cruda realidad es que si atendemos a los casos totales de contagios, si atendemos a los fallecidos totales, si atendemos a los fallecidos en las residencias, si atendemos a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, lamentablemente desde el mes de marzo Castilla y León ocupan los primeros lugares, los primeros siempre en la incidencia de la pandemia. Tenemos casi los peores datos por habitante de toda España. Y esto nos preocupa enormemente, señor Mañueco, supongo que a usted también. Hemos apoyado y lo seguiremos haciendo, cuantas iniciativas sean necesarias para proteger la salud de nuestra gente, de los castellanos y de los leoneses. No vale solo con restricciones, se lo vuelvo a decir hoy, pero apoyaremos cuanto sea necesario para proteger a los castellanos y a los leoneses. Ahora empezamos a temer que también haya que protegerles de su soberbia. ¿Cuándo van a hacer un ejercicio de humildad? ¿Cuándo van a hacer una pequeña, una mínima, aunque sea autocrítica, con estos datos que tenemos? Porque además de echarle la culpa a todo el mundo. ¿Han pensado si puede estar fallando algo en las medidas que están adoptando nuestra comunidad autónoma? Lo han pensado, por lo menos lo han pensado. ¿Cómo es posible que si según ustedes son los mejores, los más rápidos, los más eficaces, los primeros en tomar medidas, Castilla y León esté sufriendo como ninguna otra comunidad esta pandemia? Han tomado decisiones como mantener los centros de salud cerrados y sin atención presencial en prácticamente todo el sistema sanitario público. Han suspendido hoy también en un centro de salud de Salamanca la vacunación de la gripe. Han quitado médicos en numerosos municipios. Quitan la atención de las ambulancias en las residencias de las personas mayores de nuestra comunidad autónoma y mitad de la peor pandemia de nuestra historia. Y no escuchan a nadie. Usted pide que le escuche, que le escuchemos. Pero ¿usted escucha a alguien en esta comunidad, señor Mañuelco? ¿Usted escucha a alguien? Cuando, por ejemplo, el Partido Socialista en Valencia propuso lealmente y con el ánimo constructivo que se hicieran cribados masivos ante una situación de pandemia gravísima, su portavoz dijo que eran propuestas unilaterales y descabidades del Partido Socialista y luego las se han hecho en San Andrés del Rabanedo, en Aranda, en Burgos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ustedes no quieren dialogar. Ustedes solo quieren imponer, señor Mañueco, y ante cualquier crítica, cualquier propuesta de cualquiera. Reaccionan de forma furibunda. Es que no tiene sentido. El único consenso que usted ha logrado, señor Mañueco, es poner a todo el mundo en contra de su gobierno. A todo el mundo. Ahí sí hay unidad en esta comunidad, señor Mañueco. ¿Se ha quedado usted solo y mal acompañado? Mire, empezaron con una huelga de empleados públicos, la primera de la historia. Luego con la dimisión de su consejero de empleo por escapar, por discrepar en su gobierno. Luego hubo un conflicto inenarrable en el diálogo social. Y ahora los profesionales sanitarios, los profesionales sanitarios, miren lo que le han dicho. Fernando Mañueco no merece seguir siendo el presidente de Castilla y León ni un minuto más. No puede seguir denigrando de esta manera a un gobierno ni a una comunidad autónoma. Seguimos exigiendo la retirada inmediata del decreto y la obligada dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Fernando Mañueco. Castilla y León no merece tener un presidente que no cumple sus promesas y que miente a la población. Esto lo han dicho los sanitarios de esta comunidad, señora Mañueco. Ya no son héroes, ya no les aplauden. No, ustedes les traicionan y les mienten. Así que yo le pido, y aquí una vez más, que retire el decreto que les quita los derechos a los profesionales sanitarios de esta comunidad autónoma o márchense. No tienen otra salida, señor Mañueco. Termino ya, señor presidente, porque estoy cansado de escucharle también que no traemos propuestas. Le traemos esta semana propuestas pactadas con el Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León para recuperar la atención presencial, para solucionar los problemas de la carencia de los profesionales, para solucionar los problemas de las plazas de difícil cobertura, para tomar medidas en materia de salud pública y respetar las condiciones laborales de los profesionales. Y propuestas para la hostelería, a través de un fondo, de un plan de choque de 40 millones de euros, de ayudas directas para que se regulen los alquileres y se limiten en sus locales y para establecer un cheque que ayude a los empresarios, a los pequeños autónomos que lo están pasando mal. Usted elige, esté con todos los que estamos del lado de la gente de esta tierra o siga solo y mal acompañado. Gracias. Para un turno de dúplica. Para un turno de dúplica. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, ni escucha ni comprende. Vivimos en una pandemia mundial, le vuelvo a repetir. Y lo peor que se puede hacer en estos momentos es utilizar la sanidad como ariete político, como hace usted. Vivimos en una pandemia mundial. Esto es un problema de todos. Y la gente lo que quiere es que el Gobierno de España esté al lado de los gobiernos autonómicos. Porque cuando estamos juntos todo funciona mejor. Porque es lo que reclaman los expertos. Unidad ante el virus. Hemos tomado medidas de contención social. Sabemos que son complicadas, duras y difíciles. Confinamientos de municipios, toque de queda, cierre perimetral de la comunidad, reducción a seis personas. Hemos hecho test antígenos cuando había que hacerlo. No cuando ustedes lo propusieron porque no estaba suficientemente testado. Y además lo hacemos con la recomendación de los expertos. Y además, quiero decir, no hay que bajar los brazos. Pero empezamos a ver que hay señales de humo positivas a las medidas que estamos tomando. Medidas de apoyo económico. Estamos con el empleo, con los autónomos, con los empresarios, con el sector de la hostelería. Ha hecho bien las cosas, pero hemos tenido que tomar medidas porque las circunstancias así vienen. Dos acuerdos esta semana. Plan de choque del diálogo social. También acuerdo con Iberaval. Estamos hablando de 375 millones de euros entre ayudas directas y líneas de crédito. Muy pequeñas se quedan sus ambiciones. Y al Gobierno de España le pedimos un plan de choque en el que, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar la Junta de Castilla y León y el resto de ayuntamientos. Pero la pandemia mundial exige también medidas de refuerzo sanitario. Estamos hablando de una situación excepcional y requiere medidas excepcionales. Fíjese su incoherencia, falta de argumentos, su sectarismo. Antes de la pandemia en Castilla y León ya había más presupuesto y más profesionales que antes de la crisis económica. Pero ahora en la pandemia vamos a llegar a casi 500 millones de euros de presupuesto a mayores. Adicional 11.000 contratos, más del 9% de la plantilla. Y ya no hay más profesionales en España. No es en Castilla y León, es en España entera. Por eso le hemos pedido al ministro cuanto antes una convocatoria extraordinaria y urgente de Mir. Y que se homologue rápidamente para que los profesionales extracomunitarios puedan venir a trabajar. Y voy a poner algo de luz ante tanta ignorancia, falta de argumentos y sectarismo, señor Tudanca. El decreto al que usted se refiere no adopta medida concreta alguna. El decreto al que usted se refiere no coarta la negociación con los sindicatos. Antes, al contrario, se adoptarán con los sindicatos en la mesa sectorial, con las compensaciones económicas para que se utilicen en el momento crítico de la pandemia y también en los sitios en los que se necesita. Fíjese su sectarismo, señor Tudanca. Hace que cuando el Gobierno socialista de España el 15 de marzo adopta medidas más amplias y restrictivas respecto de los profesionales de sanidad, usted calla y aplaude. O cuando lo hace el 30 de septiembre el mismo Gobierno socialista, usted calla y aplaude. O cuando lo hace Aragón, Rioja o Asturias con gobiernos socialistas, usted calla y aplaude, señor Tudanca. Esta es la realidad. Mire, usted es el vecino que cuando hay un incendio en el piso de al lado cierra la puerta y se esconde. Usted es el vecino que cuando se quema la casa de enfrente cierra la puerta y no ayuda. Los servicios dentro del hospital tienen que ayudarse allí donde más se necesita. Los hospitales tienen que funcionar en red y funcionan en red en Castilla y León y van a ayudar aquel que más lo necesita. En Castilla y León ayudaremos a las comunidades autónomas que precisen de nuestra ayuda porque Castilla y León quiere recibir también la ayuda de otras comunidades autónomas. Eso, señoría, se llama España y su sectarismo le avergüenza entenderse con nosotros. En cambio, nosotros nos entendemos perfectamente con gente como el alcalde socialista de Burgos o con presidentes socialistas de otras comunidades autónomas. El socialismo que usted defiende, señor Tudanca, parece que prefiere entenderse con gente como Bildu o como Esquerra Republicana de Cataluña. Muchas gracias. 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 Gracias.